Nuevamente viene el Chapungu con más sentimiento de su tercer volumen para todo el Ecuador Porque lloras corazón, porque subes corazón, porque lloras corazón, porque subes corazón Tranquilo corazón, no llores corazón, tranquilo corazón, no llores corazón Si te quiero corazón, porque lloras corazón, si te quiero corazón, porque subes corazón Tranquilo corazón, no llores corazón Tranquilo corazón, no llores corazón Qué lindo es mi Amazonía Tiene ríos, cascada, fauna y flora Qué lindo es mi Parque Yasuní Y una Popullo, Pataza, Morona Si lloras por mi amor, dime toda la verdad Si lloras por mi amor, dime toda la verdad Dime toda la verdad No me engañes corazón Dime toda la verdad No me mientas corazón Tranquilo corazón, no llores corazón Tranquilo corazón, no llores corazón Dedicado para mi profesor Rodrigo Seilema El Máster de Grabación En Amar Qué lindo que bailamos Pollo, Pataza, Morona, Zamora Esto las palmas arriba, palmas arriba Sa, 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 ja Para todos los hombres sinceros Tranquilo corazón, tranquilo ¿Por qué lloras corazón? ¿Por qué sufres corazón? Porque lloras corazón Porque sufres corazón Tranquilo corazón, no llores 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 corazón Si lloras por mi amor, dime toda la verdad Si lloras por mi amor, dime toda la verdad Dime toda la verdad, no me engañes corazón Dime toda la verdad, no me mientas corazón Tranquilo corazón, no llores corazón Tranquilo corazón, no llores corazón Tranquilo corazón, tranquilo mi amor Nunca llores corazón, no llores corazón Si lloras por mi amor, dime toda la verdad, no me engañes corazón Dime toda la verdad, no me mientas corazón Tranquilo corazón, tranquilo corazón No llores corazón Tranquilo corazón, no llores corazón Tranquilo corazón Gracias por ver el video